Hola, mi nombre es Puerto Putrón, este es mi proyecto, una cornilla ecológica, como pueden ver ustedes, no produce humo, es portátil, fácil de llevar a cualquier lado, el combustible que usa es pequeño, puede ser madera, desperdicio o ramitas, ahora es reproducible, no daña el sistema y no daña la salud. ¡Gracias!